Buenas tardes. ¿Hay que hacer balance? Bueno, pues hagamos balance de este 2023 que está a punto de terminar. Y para mí el balance ciertamente es positivo, muy positivo. Estamos en un año jubilar Sí, ya sé que unos han tomado más interés que otros, pero gracias a todos los que estáis conociendo un poco más a los teatinos y la importancia que tuvieron especialmente en el siglo XVI. No solo en la historia de la Iglesia, sino en la historia universal. Sí, es positivo el balance también de las actividades del casal. Estas pequeñas reuniones en donde todos se conocen, trabajan, hacen meriendas, ejercitan su memoria, hacen relajación con los mandalas. Bueno, es muy positivo. también los conciertos. ¿Cómo no? Ya sé que no todos estarán de acuerdo con lo que se está haciendo, pero lo hacemos con la mejor buena voluntad de que la gente los domingos por la tarde no se queden sentados delante de la tele, sino que se arreglen, salgan, tengan relación con los demás y puedan escuchar música en directo. Cuán importante es todo esto. Y las eucaristías. También ya sé que no son muy concurridas, pero esto es bonito porque nos podemos conocer, deberíamos conocernos más, no solo por el nombre, sino interesarnos por nuestras necesidades. Sí, es positivo. Gracias, gracias a todos. También al Grupo Gramic, cómo no, las ganas que tenemos de encontrarnos, de relacionarnos, es importante. Este conocimiento que vamos adquiriendo unos de otros y cómo realmente estamos en comunión, somos de verdad. Amigos, hermanos, de un Padre que nos ama y nos concede día a día la vida. Gracias a todos los que hacéis posible con vuestros donativos estas ayudas a las fundaciones que tenemos en Argentina y en Colombia. Gracias a vosotros. Se pueden mandar cada mes mil euros a cada una de ellas. Sí, puede ser poca cosa en comparación a las grandes internacionales, pero os puedo asegurar que estos hermanos nuestros, cuando reciben esta ayuda, aquellas familias ciertamente se alegran enormemente por la comunión que hay entre ellos y nosotros. gracias, 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 sigamos adelante. Tenemos todavía un buen largo recorrido para celebrar este año jubilar teatino, 500 años de existencia. Sí, ya sé que somos pocos, pero siempre han sido pocos los teatinos. Lo importante es ser, lo importante es que seamos auténticos, que seamos coherentes con nuestra fe y con nuestras palabras. que termine bien el año, que empiece bien el año. Un fuerte abrazo a todos los que me seguís y a los que podáis compartir con los demás también mis inquietudes.